Hola, mi amor, toda noche me voy a decir Me voy a decir que estoy contento, yo no me voy a decir que estoy contento Mi mañana, mi mañana, me voy a decir que estoy contento Quiero que te voy a decir que estoy contento Mi mañana, mi mañana, me voy a decir que estoy contento